Tras 14 días del gran estreno de La Casa de los Famosos Colombia, una producción del canal RCN y Beats, las celebridades han vivido todo tipo de emociones dentro de su nuevo hogar por los próximos meses. Los televidentes han sido testigos de los comportamientos de los famosos quienes han revelado su verdadera personalidad sin filtro. Entre esas tantas emociones, el llanto, el mal humor y las polémicas actitudes de los participantes han dado mucho de que hablar y como era esperarse Karen Sevillano y Martí Salvaños no han sido la obsesión. Aunque no se conoce mucho contexto sobre el día en el que Karen Sevillano y Martí Salva años se conocieron, se sabe que no se hicieron enemigas, pero tampoco hubo ningún tipo de cercanía y es lo que precisamente han reflejado dentro de La Casa de los Famosos Colombia, donde se ve esa barrera gigante de la creadora digital y la actriz. Antes del estreno de la producción, ya se había especulado que posiblemente estas dos participantes no se llevarían bien, pues las dos mujeres tienen una personalidad que marcaría territorio en cualquier lugar en el que estén. Las dos talentosas mujeres ya han tenido diferentes diferencias en el programa debido a las actitudes entre ellas. Según Marta, Karen ha tenido un crecimiento gracias a su trabajo en las redes, pero en ese florecimiento no se ha visto reflejado su personalidad, en el cual tiene actitudes rastreras, como lo dijo la actriz. Por su lado, según le dijo Isabel a Santiago Abolaños, Karen y el Tine Infierno han dicho que Marta Isabel no se integra con ellos y han hablado más cosas sobre ella. De hecho, la actriz reveló que no siente la actitud buena de las personas como Sevillano y la asegura, pues cree que a veces la miran feo. Finalmente, Marta Isabel reveló que Pantera le dijo que en el Tine Infierno lo obligaron a votar por ella en la primera nominación en La Casa de los Famosos Colombia. De acuerdo con sus palabras, el consejo expresó que darle ese voto en su contra le dolió. ¿Qué opinan ustedes?